Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías. Regresamos, regresamos y de verdad, como decía, sentimientos agridulces, porque los seres humanos de manera natural nos condolemos cuando hay una pérdida, cuando hay una partida. Sin embargo, nos cuesta procesar esta partida cuando hay tantos temas pendientes. Y te pregunto, ¿hay temas pendientes? ¿Quedan cosas que no hemos esclarecido todavía más allá de la muerte del general ahora? Yo creo que quedan muchísimas cosas. Teníamos y tenemos todavía la oportunidad de que a través de la Comisión de la Verdad que se ha creado para este efecto, podamos identificar todo esto que está quedando como que oculto. Y no podemos dejar que sea una persona o dos personas las que terminen definiendo lo que es la verdad en Bolivia. Yo creo que tiene que, esta Comisión de la Verdad, tiene en sus manos la obligación de darnos a los bolivianos y a las bolivianas qué es lo que ha sucedido en las dictaduras. Te decía, les decía, Verónica, que han habido muchos muertos. Seguramente los familiares de estos muertos se han cansado de averiguar. Desaparecidos, asesinados. Bueno, incluso han habido mujeres que han perdido sus niños en la época de Banse. Por supuesto que sí. Yo he sido una de las personas que ha estado detenida en la época de Banse. Y torturada, ¿no es cierto? ¿Tú crees que me iba a animar a ir a denunciar? ¿Tú crees que iba a ir a la justicia a denunciar? Eso es pues imposible, era imposible. Han sido años de amedrentamiento, han sido años de injusticia. Entonces, esa Comisión de la Verdad tiene que identificar no solamente la muerte o dónde está el cadáver de Quiroga Santa Cruz. Sino de todos. Sino de todos. Y decirnos verdaderamente por qué lo han hecho. Esas familias que han quedado están abandonadas. Por eso es que a mí, de alguna manera, me duele cuando hay una persona que dice yo le agradezco por los víveres, no sé qué, no sé cuántos. Y ¿quién se preocupa de las familias que han quedado abandonadas? ¿Quién se preocupa de los traumas en los que han quedado montones de mujeres y hombres que en esa época tenían diecisiete, dieciséis? Niños, chiquillos, universitarios, claro. Yo he conocido a uno de ellos que lo pegaron tanto que perdió prácticamente, le dañaron el cerebro y caminaron las calles como un mendigo. ¿Quién se preocupa de esas personas? La Comisión de la Verdad está en la obligación de saldar esas cuentas, los bolivianos. Yo creo que esos traumas que nosotros cargamos se traducen en miedos, Verónica. Se traducen en esto de mejor no hago, mejor no digo. Porque esos miedos son estas generaciones. Mi generación ha sido una generación que ha vivido así. Temerosa, claro que sí, claro. No es cierto, temerosa porque los militares estaban pendientes entre las seis de la mañana y en la noche no podías hacer nada, no podías ir a ningún lado. Entonces, ¿tú crees que eso no queda? Por supuesto. Yo creo que la Comisión de la Verdad debe y no debería tardar demasiado porque tiene en sus manos todo lo que es el poder del Estado boliviano para poder hacer una investigación seria de las dictaduras. Definitivamente, y ojalá que podamos estar encaminados a ello. General, ¿las Fuerzas Armadas nunca han pedido disculpas o no han hecho a la sociedad? ¿Se han disculpado porque ha habido un periodo sangriento? La Iglesia Católica, por ejemplo, producto del oscurantismo, ha pedido perdón a una sociedad. Ha habido ahí el Papa más humilde que ha dicho, sí, perdón, nos hemos equivocado. ¿Las Fuerzas Armadas han hecho este sana, sana con la sociedad? Que yo sepa, no. Y que debería ser, como entidad, como institución, debería ser. Las instituciones quedan, las personas pasan. Entonces, no hubo eso. No ha habido, al interior de las Fuerzas Armadas, no ha habido un debate del significado, desde el punto de vista institucional y de la patria, de los golpes de Estado, que debería digerirse, analizarse, para que las futuras generaciones, no solamente de la sociedad civil, sino también del ámbito militar, sepan lo nocivo que es esto. Yo particularmente he comentado con usted en varias oportunidades, mi tarea ha sido hablar con todos los subalternos y formar una doctrina de que no hay mejor forma de vivir que en democracia, que no puede haber la mejor, así sea la democracia más imperfecta, que tenga miles de errores. Pero tenemos libertad. Pero es esa la conciencia que hay en este momento. A mí me ha tocado, y usted lo sabe, estar muy cerca de ellos en todo este periodo de la maestría. Y yo he visto que a ellos les indigna que se los asocien, por ejemplo, con García Mesa, con Arce Gómez. Ahora hay una conciencia completamente diferente. Total. Que hay que discutir más. Discutir más. Lo que tenemos que hacer es que ellos discutan por qué lo que habíamos hablado. ¿Qué significa un golpe de Estado? Es la última carta que tiene el capitalismo para seguir sin avanzar, que siga habiendo pobres, etc. Entonces, eso tiene que digerirse al interior de las Fuerzas Armadas. Sé que hay un profesionalismo en la actualidad. Sí, hay un gran nivel ahora en las Fuerzas Armadas. Si algún político se animaría todavía a tener algo de añoranza, está equivocado. Yo le digo esto porque, lamentablemente, siempre en el Facebook colocamos alguna noticia de estas. Y, desde luego, un primo, un sobrino, me dijo que, asoció un poco, dijo, sí, pero a vos te persiguieron, a mí pronto me perseguirán. Como al decir que vivimos en un momento de un gobierno dictadura. Y que no tienen idea la juventud. Usted sabe la dictadura. Yo he visto cómo a mi padre lo han pateado en mi casa, han quemado los colchones, buscando cosas, ¿no? Lo han hecho caminar por Madidia, Chonchocor, por toda la paz. Entonces, claro, eso lo llevo adentro, pero eso hay que digerirlo adentro. Y es necesario que este programa llegue a la juventud, porque la juventud no sabe lo que ha pasado. Pero, además, hacer la diferencia, ¿no es cierto? Tenemos que diferenciar las Fuerzas Armadas de antes de las Fuerzas Armadas de ahora, de avanzada. Casi todos tienen una profesión paralela a no solamente las Fuerzas Armadas. Disciplinados, además. Los conceptos de libertad también me han cambiado. O sea, yo creo que no hay ser humano que no aprecie su libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de decir, de expresión, la libertad de movilización. Yo creo que eso es algo que durante siglos se va a mantener. Yo creo que la juventud de ahora tiene también conceptos diferentes de lo que ha podido ser la libertad. Y en un momento como el que estamos viviendo, si la juventud tiene que defender algo, es precisamente mantener el tema de la libertad. Somos libres de expresarnos. Somos libres de pensar diferente. Somos libres de hacer cosas que no estén precisamente de acuerdo con los que están detentando el poder. Yo creo que una sociedad se reproduce mejor precisamente cuando los de abajo, los que tanto hablamos de los de abajo, son capaces de expresarse. Porque si no, mantener miedos, mantener controlada a la gente absolutamente en todo, también son formas de ir contra esos conceptos tan democráticos como son el concepto de la libertad. Yo creo que un joven de hoy, si bien no sabe lo que ha sido... Ha capitalizado la democracia. Es que no podemos hacer... Todo tiene un concepto, todo tiene una definición. Lo que estamos viviendo ahora tendrá una definición. Pero nunca se podrá decir que esto es una dictadura, por ejemplo, porque por Dios no tienen idea de lo que se ha vivido. Absolutamente. Pero la lucha por la libertad va a ser siempre eterna. Eterna, seguro. Va a ser siempre eterna. Porque cada periodo tú vas conquistando. Es como las mujeres. Nuevas libertades. Es como las mujeres. O sea, lo que hemos conquistado las mujeres para estar aquí hablando ha sido producto de una larguísima lucha. Nunca hemos dicho, ah, ya logramos, que bien, feliz. No. Y que falta más. Y que falta más. Y que todavía falta más. Bueno, y falta más para el humano, ¿no? Marx decía... Para el ser humano. En el esclavismo, el esclavo estaba atado con cadenas de hierro al amo. En el capitalismo está atado el obrero al empresario a través de cadenas invisibles. Y se va a seguir dando ese tipo de mensajes de acuerdo a la época en la que estamos viviendo. El contexto, ¿no? Yo quiero volver un poquito atrás a lo que tú hacías referencia de cuántas cosas quedan pendientes. Esta tarde se va a dar a conocer una carta, un par de cartas, donde dice que no se llevó nada a la tumba, don General García Mesa, que no se llevó nada, que todo lo va a hacer conocer. Pero yo me acuerdo mucho y me duele cómo todavía las abuelas de mayo, ya no son las madres de mayo, ahora son las abuelas de mayo, y siguen en su búsqueda, como debería ser nuestra Comisión de la Verdad, y siguen luchando por saber algo más. Ahora hay bisabuelas de mayo, siguen encontrando a sus bisnietos. Aquí, en cambio, es como que nos hemos rendido y no ha seguido la búsqueda ni nada de ello. Lo que te decía, Verónica, yo creo que incluso nuestras etapas de democracia que hemos vivido a partir, digamos, de una lucha muy dura de los bolivianos, han tenido nomás sus resabios de amedrentamiento. Nosotros los bolivianos, nos guste o no nos guste, tenemos temores de expresarnos, tenemos temores, porque siempre estamos pensando, si yo digo esto, me puede pasar este otro, ¿qué va a ser de mi familia? Porque hemos visto que la política no solamente le cae a uno sobre su cabeza, sino que lo que tú dices le cae a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, a tu hermano, sin que ellos tengan nada que ver. Incluso pueden estar pensando totalmente diferente a ti, pero les cae simplemente por ser tus parientes. Entonces, yo creo que todos nosotros en Bolivia, como somos una sociedad relativamente pequeña, vivimos atemorizados, porque además no te olvides la precariedad económica en la que vivimos. No te olvides la precariedad, digamos, en todo aspecto social en la que vivimos. Entonces, yo creo que eso nos ha restado fuerza, nos ha restado mucha fuerza como para poder llegar hasta el final en términos de poder esclarecer la verdad. Y no podemos dejar el esclarecimiento de la verdad precisamente en las manos, discúlpame, de los menos calificados. Definitivamente. ¿Te refieres a la gente de la Comisión de la Verdad? No, no. Yo me refiero, más bien me refiero a que la Comisión de la Verdad es aquella que tiene que definir la verdad. No podemos dejar que la verdad esté en manos de los que fueron parte de los golpes militares o de aquellos que vulneraron los derechos humanos o de aquellos que entraron en grandes componentes con el narcotráfico. No podemos dejar que ellos nos digan cuál es la verdad. Nosotros como sociedad hemos elegido una Comisión de la Verdad y es esa comisión la que tendrá que decirnos a nosotros cuál era la verdad realmente. General, ¿quedan deudas pendientes? ¿Se lleva a la tumba el señor García Mesa deudas, información, temas que, aunque ya se han abierto de alguna manera los archivos, todavía no se tienen muchos datos? Bueno, yo lo que creo es que el dolor más grande políticamente hablando de la década del 80 es la pérdida de Marcelo Quirióga Santa Cruz y es un aspecto que nunca se ha podido conocer. Él siempre ha indicado de que yo no sabía, no me acuerdo y nosotros tenemos un principio en los oficiales de Estado Mayor, cuando hacemos el curso de Estado Mayor, el Reglamento 39, dice el comandante es responsable de todo lo que haga o deje de hacer su unidad. Y él asumió la presidencia de Bolivia a nombre de las Fuerzas Armadas y por lo tanto conocía exactamente, ha sido mi comandante cuando yo era brigadier García Mesa, García Mesa no se le escapaba todo, tenía que saber exactamente qué pasaba hasta el último rincón. Claro, y es imposible que no se le escapaba y se lo sanciona si es que no da información. Por eso la pugna de tirarse la responsabilidad entre Arce Gómez y García Mesa es insisorio. Está llegando ya el programa el actual abogado o que fue abogado hasta los últimos minutos de vida de García Mesa, Frank Campero, que pase por favor Frank, tome asiento, perdón, hemos arrancado el programa. Con anticipación, Frank Campero ha sido el abogado de García Mesa durante todo este periodo, ¿cierto? Perdón, Verónica, yo empecé esta invitación a la que te agradezco, también al general, diciéndote que yo iba a respetar al ser humano que ha fallecido. Correcto. Yo empecé diciendo eso porque creo que así debe ser. Así es. Sin embargo, también, permíteme retirarme, porque por respeto a las víctimas de la dictadura, yo conozco perfectamente las expresiones que he escuchado en algunos otros medios acá del doctor, yo por respeto a las víctimas de la dictadura. Pero tal vez sería importante escuchar un poco lo que él tenga que... Gracias, Verónica, pero ya te digo, he empezado diciendo que iba a respetar al ser humano que ha muerto. Y de la misma manera voy a respetar a las víctimas que han sufrido, no que han muerto a sus veinticantos años. Yo una de ellas, permíteme, discúlpame, Verónica, te pido por favor, y también a usted, general, le pido disculpas. Te comprendo perfectamente. Gracias por haberme acompañado durante todo este periodo, Frank. Gracias, Verónica. Lo lamento mucho. Hemos empezado el programa, pero mira, me imagino que tienes este tipo. El general Ágreda, te presento. General Ágreda. Ágreda, no querrá retirarse usted, general. No, no, no. No, ok, qué bueno. Vamos a estar aquí. Vamos a debatir. Frank, ¿a qué hora y cuándo fallece el general García Mesa? Bueno, gracias, Verónica, por invitarnos a este espacio. Y bueno, el general García Mesa fallece este domingo 29 de abril a las 3 de la madrugada. Él fallece justamente como conclusión de todo ese problema que tenía en el corazón. Él ha sido operado hace 15 años a corazón abierto. Tenía una válvula inserta en el corazón y lastimosamente ha sido el tema principal de los continuos ataques cardíacos que él ha sufrido a partir de las 6, 5 de la tarde del día sábado. Él ha dejado dos cartas póstumas. Justamente ha dejado dos cartas y acabo de venir a una conferencia de prensa en la cual el general García Mesa me ha encomendado las últimas dos tareas que yo tengo que hacer. Yo hasta el día de hoy ya termino mi ciclo justamente con el tema del general García Mesa. Y justamente el día de hoy hemos hecho la entrega de esta carta que es abierta a la opinión pública. Te le entrego un ejemplar. Usted, mi general, también se lo entrega un ejemplar. En el cual esto lo escribimos el año 2015, el 11 de marzo del 2015, donde el general ya veía y quería decir parte de su verdad cuando él ya fallezca. La otra carta es la que se está... La voy a entregar este día finalizando el día a sus hijos. Él quería decir... Eso es más familiar. Eso ya es más familiar. ¿A la sociedad? Esta es a la sociedad, a la opinión pública. ¿Tú me podrías hacer un poco, un resumen de lo que dice esta carta, Frank? Es prácticamente lo que él ha ido mencionando durante este último tiempo. Cuando ustedes acaban de llegar y hablaban sobre dónde están los restos, él tenía conocimiento. Claro que él tiene conocimiento y lo ha dicho. Se ha sometido a una pericia psicológica en Cámara GESEL. La Fiscalía le ha tomado esta pericia para que se vea la credibilidad de su declaración. Y en este aspecto, él claro, conciso, aquí establece obviamente todos los antecedentes previos al golpe de Estado, durante y posterior, y el tiempo que ha estado hecho en Chocó. Él dice que lo ha matado a Marcelo Guiroga Santagruz, el killer, pero nunca dice dónde están los restos de Marcelo. En este caso, él ya ha mencionado por informaciones también que ha advertido el coronel Luis Arce Gómez, que obviamente se lo han llevado a la hacienda de San Javier. El coronel Roberto Meleano... Que era la hacienda de Banzer, ¿cierto? Que era la hacienda de Banzer, el coronel Roberto Meleano ha entregado un croquis a la Fiscalía General del Estado Plurinacional, en el cual personalmente hemos ido a la hacienda de San Javier, denominada El Zapito ahora, y se han encontrado varios elementos que, de alguna manera, demuestran las ubicaciones que en su momento se ha dado a conocer. General García Mesa no se ha llevado ningún secreto con relación a ese punto a la tumba. Él lo ha dicho, lo ha repetido, y es por eso que en los últimos meses ya no hemos salido ningún tipo de conferencias ni nada, porque el general se cansó. Ya no quería saber absolutamente nada más de procesos, su salud estaba mermada, y directamente lo que él estaba esperando es terminar sus días. Lo que me impacta acá para el cierre dice, juzgue la opinión pública, juzgue el pueblo boliviano, que todo lo que pasó el año 80, no toda la culpa es mía, pero sobre todo que juzgue nuestro Señor Dios, y pido que se juzgue también a todos los exmandatarios y sus familias, si corresponde, si realmente se pretende luchar contra la corrupción, y no se haga una persecución política contra mi familia y contra mí. ¿Tan terrible es lo que dice acá él, que puede generar una persecución política? En este caso, ese año, el año 2015, cuando él estaba pidiendo la libertad condicional, que debería habersele dado, es donde reactivan un proceso del año 2009 por el tema de enriquecimiento ilícito, ya no contra él solamente, sino contra su familia. Entonces, él ya cansado de esa cuestión, dice, bueno, a mí no me van a dejar salir, no me van a dejar estar tranquilo y en paz, por eso dejemos todo ahí tal como está. Está diciendo acá, estoy leyendo fragmentos, pero está diciendo que Banzer lo había mandado matar, el general García Mesa. Así es, así es. Él le hizo una lealtad absoluta hasta el último día de su vida, casi. Exactamente. Ha dado dos puntos elementos y está acá. Quienes escogen el día y hora del golpe de Estado es el general Hugo Banzer Suárez y el señor Víctor Paz Extensor, el doctor Víctor Paz Extensor. Los dos con intereses sumamente interesantes. ¿Y Banzer y Víctor Paz Extensor definen el golpe, ese golpe sangriento? Así es, inclusive el tema del golpe de Natus Buz también, y eso está justamente en esta carta. Banzer y Paz Extensor, la cabeza del MNR. ¿Por qué situación? Ya hizo explicación y el general me explicaba a detalle. Desde las 2, 3 de la tarde en Cosmila hasta las 10 de la noche, domingos, charlando con él, impresionante. Me decía, la UDP ganó un mes antes, tenía que hacerse cargo del Código. Con un 68%. Correcto. Marcelo Quiroga-Santa Cruz, un juicio de responsabilidades avanzado y con un cuarto lugar interesante directamente en esas elecciones. Sí, sí, pero después de Banzer. Correcto. Todos tenían sus intereses en el golpe de Estado. Lastimosamente, él ha sido presidente. Él se echó cargo y tenía que hacerse cargo. No ha sido portero de Palacio, ha sido presidente y asume toda la responsabilidad. Pero en esta última parte, como tú lo has leído, donde dice, no toda la culpa es mía. No todos los muertos cárguenmelo a mí. No todas las desapariciones cárguenmelo a mí. Porque yo he tenido subalternos también que directamente han realizado sus acciones y han querido hacer lo que les ha dado la gana en su momento de hacerlas. Claro, no en una instructiva militar donde todo es absolutamente vertical. Claro. Por eso, como le digo, General García Mesa, si yo estábamos aquí en La Paz, pero los comandantes, ¿qué tenían que hacer en Santa Cruz, en Beni, etcétera, etcétera? Y esos que mandaban los partes a los subalternos, pero algunos subalternos también se tomaban atribuciones que no les correspondían y hacían acciones totalmente brutales. Pero no decían, pues, las familias, el sargento tantos ha venido a patearme. No, ya dicen, el General García Mesa nos mandó a patear, nos mandó a hacer esto, nos mandó a hacer lo otro. Y ese es el tema que hemos venido bregando durante este punto, donde el General García Mesa no ha sido responsable de todo esto. Ha habido ayuda y colaboración política también para ese golo. Reclama mucho, acá García Mesa, según lo que veo, de que hay mucha gente en las calles caminando libre, ¿no es cierto? A diferencia de él, a quien... Es decir, perdona que voy a utilizar un concepto un poquito grotesco. General García Mesa fue un tonto útil. Sí, y yo se lo he dicho al general... Y digo un tonto útil porque tú puedes ser útil, pero que te hagan hacer cosas que tú no estás de acuerdo en hacer. Este hombre, con toda su personalidad, con todo su carácter, y sabemos que tenía una prepotencia natural, ¿era un tonto útil? Ha sido porque le han ofrecido la presidencia. Él no ha decidido ser presidente porque él no solito ha decidido, yo voy a ser presidente y ustedes me apoyan. No, lo han apoyado. Le han dicho, tú vas a tener todos estos elementos. Entonces, tal es el ejemplo, Verónica, de que el comandante en jefe, el 17 de julio, era el general Armando Reyes Villa. Era el comandante, era la cabeza, directamente. Y él, en esta carta, ¿qué dice el general? Por ejemplo, se refiere a Waldo Bernal Pereira, comandante de la Fuerza Aérea. En mi gobierno se hizo cargo de aduanas, viajando desde La Paz a Miami, haciendo lo que le parecía. Es así que se compra una isla en España con su jet privado y ahora vive feliz en la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué sentencia le dieron al que lo colaboró en el golpe de Estado? Dos años, la sentencia. Armando Reyes Villa se le da cinco años. ¿Por qué la lealtad? ¿Por qué tanta lealtad de García Mesa a toda esta gente que lo había destruido? ¿Por qué ver que la gente está en las calles y él seguir guardando un silencio hasta su muerte? ¿Qué había? ¿Qué tanto te pueden dar para que guardes un silencio así? En este caso, no ha guardado tanto el silencio como tal porque en estos últimos cinco años ha venido hablando. Porque yo cuando me reunía con él, yo me contaba. Pero estamos hablando de 30 años de silencio. Mire, a él le prometieron no hacer ningún proceso cuando él dejaba el tema del gobierno de facto. ¿Cuál era el compromiso con Guido Bildoso, con el general Guido Bildoso? Que dé el poder, entregue el poder, el mando a los civiles, a los políticos, pero que haga un compromiso de que no se realice ningún juicio. Ese era el compromiso para entregar. Pero su amigo, Hugo Banzer Suárez, el que remueve ese juicio. Que el 21 de abril de 1993 cae con la sentencia de 30 años. Él no se le esperaba eso. ¿Sí? No se le esperaba. O sea, él fue leal con todos, pero no fueron leal con él. No fueron leal con él. En la actualidad, muchos hablan de lealtad ante las cámaras. Yo he visto, y soy testigo en Cosmil, comandantes en jefe, comandantes del ejército. Entraban domingo en la tarde o miércoles o jueves que yo estaba ahí. Mi general, ¿cómo está? Saludando, traérselo unas masitas o alguna frutita. ¿Cómo está? Tranquilo, mi general, gracias a usted. Le agradecemos la jubilación, los bonos que hemos tenido. Pero afuera, todos eran, pues, calladitos. O sea, tú me estás diciendo que el general nunca ha matado. Que el general no ha dado orden para que se asesine a nadie. Eso es lo que dice acá en su carta. Pero de la manera más franca y enérgica, con la mirada de frente, siempre establecí que yo no maté ni robé. Es lo que pone. Bueno, pero habrá mandado matar, no habrá matado él. General, usted que conoce más de este tema, ¿qué le parece? Yo creo que el general García Mesa, que hace mi comandante, por si acaso, donde yo era brigadier, se metió a una empresa muy peligrosa. En momentos muy peligrosos en que el sistema capitalista estaba, de neoliberal, estaba en decadencia, cayéndose. Y, desde luego, tiene que pagar las facturas. Él sabía, no era un muchacho. Y, conociéndole a él, era muy difícil que él no conozca todo lo que sabía, lo que sucedía, él sabía. Aquí dice él, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué no tomó acciones? Los tomó presos, los dio de baja. No hizo nada, pues. Ese es el gran problema. Yo le digo, lamentablemente, hago siempre un recogido histórico de todos los gobiernos, de facto, y los gobiernos, de facto, han sido calamitosos desde el punto de vista económico. Sí. ¿Por qué? Porque las fuerzas armadas nunca estuvieron preparadas para hacerse cargo del Estado. Pero, general, yo me voy a, ¿se puede, no sé, nosotros no somos nadie, pero se puede redimir al general luego de esta carta y de que se va casi diciendo que él no ha tenido culpa de nada y que solamente ha sido utilizado, ¿quién diría, por el MNR? ¿Qué oscuridad sabe de esto? Claro, los políticos, lo que le digo, ¿no? Cuando se está cayendo el sistema capitalista, va y golpea las puertas. Todos, claro. Y no importa quién sea. Él, realmente, como usted ha dicho, ¿no? Verónica es un tonto útil, lamentablemente. Pero se puede redimir a un sistema humano. ¿Para qué? Para que no se caiga el sistema capitalista, el neoliberalismo, ¿no? Y que después, claro, yo he escuchado muchos comentarios, dicen, pero los políticos, pero los políticos también son neoliberales y políticos que son realmente del pueblo. Bueno, ¿y cómo quería García Mesa que lo recuerde la población, Frank? Como gran militar. Porque como militar, y aquí, en general, no me va a dejar mentir, era un hombre intechable, alguien que le gustaba la disciplina. Eso es lo que lo ha mantenido. No, más bien hemos hablado que justamente él fue uno de los mejores alumnos. Y al final las Fuerzas Armadas le quitaron hasta su grado, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué le quitaron el grado? El grado no se lo quitaron. El 82 lo dieron de baja. No, no lo dieron de baja, mi general. No le dieron de baja. Los otros, porque él sigue cobrando su bono, ha seguido cobrando su bono. Hasta el final. Hasta el final. Inclusive Asofán salió a reclamar aquello. Y el ministro Remy Ferreira salió diciendo lo siguiente, nosotros no podemos embargarle su bono ni su gota porque él lo seguía cobrando. Hasta el final lo ha seguido cobrando. Pero fue lo de baja. Eso es otra cosa, ¿no? Que siga, son sus aportes. Claro. El tema ha sido de qué. El bono de jubilado no le puede quitar nadie a nadie. Correcto. Este preso. Correcto. Pero le quitaron el grado. Pero en este caso. Se puede preguntar en el comando. Por eso también durante el velorio no hay nadie que esté acompañando su... O sea, nadie de un informado, ¿no? El 82 no se reba a Togeli. Bueno, no solo habrá notificado porque nosotros hicimos las averiguaciones y él tenía todavía y tiene todavía el grado de general porque él me decía, yo pasé al servicio pasivo, ahora sí, en el servicio activo me daban de baja, me quitaban. Pero como he pasado al servicio pasivo, me hicieron el juicio directamente. En el servicio de Martín, allá. Perfecto. Ahí está, hay mucha, mucha información. Él quería que se los recuerde como un militar. Los militares les cuesta mucho sacarse, yo lo tengo aquí a Omar Durán, por ejemplo, él dice, yo soy capitán, siempre voy a ser capitán, o sea, les cuesta mucho separarse de ese... Y esa es una discusión que yo tengo, yo tengo otra percepción. Son dos profesiones en el ámbito del saber humano que son sui género, el clero y los militares. Un cura, fuera de la iglesia, dejó de ser cura. ¿Dónde va a ir a dar misa? ¿A las plantas? ¿Dónde? Pero ¿cómo él quiere que se los recuerde? Perdón. Bueno, en este caso él quiere que se los recuerde como le decía. Un militar. Como el militar, que lo ha dado todo por sus fuerzas armadas. Él decía, yo me he equivocado al llegar a Palacio de Gobierno, asumes a sus responsabilidades, pero como miembro de las Fuerzas Armadas, yo le he dado absolutamente todo como lo dice en su parte final. Yo lo recuerdo a él como una persona noble, con un corazón bastante... Si también gritón, te hablaba con ajos y pimientas... ¿Se convirtió al Evangelio él antes de partir? No, pero leíamos la Biblia. ¿Él era católico? Él era católico. Leíamos la Biblia, sabía mucho de la Biblia, discutíamos hasta de diferentes temas. ¿Él estaba ahora con gente de su familia? ¿Habían militares también que acompañaban su funeral? Que además tengo las imágenes... Claro, como no hay los escoltas de colegio militar, están los escoltas, sus cadetes del 79, los osos del 79, del 80, del 81. Tenemos imágenes de eso. Es su curso. Eso justamente, o sea, coroneles que lo han acompañado, aunque no sea con su uniforme. Ex-comandantes también están ahí haciendo guardia en el ataúd del general. O sea, ¿tú crees que las Fuerzas Armadas todavía lo aprecia el general? Nunca le ha quitado el aprecio. Por lo menos lo que yo he visto es que los miembros directamente por ese lado... O sea, tal vez los que han estado con él en el colegio militar, pero las futuras generaciones... Obviamente, ni lo conocen. Y generaciones antes también. Había mucha gente que no lo quería, porque tenía una forma de ser bien especial. Especial. Y así ha mantenido... Ese ha tenido el carácter... Esa personalidad hasta el último día de hoy. Ese carácter lo ha mantenido estos años de prisión, por lo menos así erguido. Su carácter, su disciplina, lo ha mantenido por lo menos que no se hunda en la depresión de la misma privación de libertad. Bueno, Frank, te agradezco mucho por haber estado en el programa. Lamento, yo respeto además plenamente el dolor. Ella ha sido una mujer tortura y yo creo que esos dolores nunca se cierran. No, nosotros, mira, durante todo este tiempo hemos llegado a poder comprender. En redes sociales nos dicen de todo, hacen de todo, pero es parte, se comprende y se respeta la posesión de ellos. Y es por eso que también yo pido que en su momento se pueda respetar la posesión mía, de que yo tal vez al general García Mesa, más allá de que sea un cliente o que lo he visto los últimos cinco años, lo he llegado a apreciar como un padre, como un ser querido mío. Y bajo ese contexto me ha enseñado bastantes cosas. Me ha aconsejado, mire, no malas cosas, ¿no? Ojalá sean cosas buenas, ¿no? Cosas buenas en el cual... Yo creo que una persona adulta ya reflexiona sobre los errores que ha cometido. Correcto. Así que yo, por ese lado, siempre le he dicho a mi general, gracias a usted me he abierto muchas puertas, siempre voy a ser agradecido a usted y voy a ser leal hasta el final. O sea, tú lo has defendido un poco para lanzarte a una palestra, que te vean los medios y todo aquello. No, no, en este caso yo lo conozco al general García Mesa cuando era director académico de una universidad privada en el Alto. Mis estudiantes de Derecho y de Psicología iban a hacer pasantías a Chonchocoro. Ahí lo han conocido. Es ahí el que me manda un libro autografiado. Y ahí nace mi interés de poder hablar con él. Porque he leído todo su libro y decía, este hombre no había sido tan culpable como creía. Y lo dice, ¿no? Varias veces. Y quien deja más, peor parado es aquí el general Banzer, que cada día que pasa nos sorprende más de lo que había sido capaz. General, gracias por haber estado en el programa. Muy agradecido, Verónica, siempre a su disposición. Un saludo a usted. Frank, gracias también. Muy amable, Verónica, por habernos invitado. Y gracias por el material, además, importantísimo de la carta familiar. Seguramente nos sabremos mucho porque son temas más cercanos, más de hogar, más de familia. Pero claro, la vida de los seres humanos es digna de ser reflexionada. Solo cuando nos vamos tenemos que evaluar todo lo que hemos hecho. Lo ideal sería que lo hagamos cada minuto de nuestra vida. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.